Blanco, medias, azules, vivos, rojos, el equipo dueño de casa ya en el campo, al igual que Luján, que utiliza Alejandro Muzo y de Manuel Sorué, los estamos acompañando en esta jornada de fútbol en el aire día martes, desde el estadio Jorge Arín en Cañuelas, donde se están saludando los protagonistas en el círculo central. Ahí va Agustín para darle, pelota que se va abriendo, Carneiro que la puntea del formulario que se la lleva por delante, le pega Guzmán, ¡el arco! Y la pelota, que la pone para Costa, cuidado, es peligroso esto, se viene a Costa, a Costa que va, a Costa que quiere pisar el área, a Costa que remata, coloca al centro, atrás está para Martínez, Martínez que va, ¡gol! ¡Gol de Cañuelas! ¡Gol de Cañuelas! Ir a buscar al flaco, y Varela se la sin genia para desbordar, Varela que va, Varela que levanta al centro, la pelota que rebota. El número 6, Ortiz, la deja corta, Varela que la quiere robar, va Varela, Varela que se la lleva, Varela que va, espera Guzmán para el gol, espera Guzmán para el gol, ¡ay, ay, ay! Quedó corto el centro, lo deja Minervino con el número de esa costa, el centro de Rubira, Rubira, el centro pasado, está cargando Luján por atrás, la pelota le queda, número 11, ¡probó! Le dio, acompaña de la cuesta, Varela va por el desborde, gana bien Imanol, se mete en el área, va Imanol, Imanol en el centro, ahí, ya metió pelotazo, está habilitado Greco, que mal marcó Luján en el fondo, se viene Greco, Greco que va, Greco y el centro, justito lo cubría, ahí va Greco, Greco y el tiro libre, pelota que baja, ¡uy, uy, uy! que se ve para Minervino, busca Guzmán, está Varela, llega al centro, atención Varela que no puede, el cabezazo abajo, era, Liporache, Liporache que se arrima, se viene Liporache, mira el área, saca centro, centro que va para el número 3, que viene al costado para el número 11 Martín, está por el arquero, no se va al peligro, le queda a costa, a costa que va, el arquero que no puede, el remate de Greco por arriba, a costa, a costa que va, no puede, Rodríguez con él, se viene a costa, a costa que va, va a levantar el centro, centro de Acosta, arrasante, primer palo, atrás para la pelota, para la cuesta, por izquierda, se viene Agustín, Agustín que va hasta el fondo, puede ser buena, Agustín, centro, centro para Guzmán, el cabezazo, tapó Moyano, tapó Moyano, ahí la búsqueda de Acosta, Acosta que la pone en cortada, mirá que pelota le pone Martínez, Martínez que va, Martínez que va, gol, gol de Cañuelas, para Minervino, Minervino habilitado, se frena Minervino, va a sacar el centro, centro de Minervino, está arriba Moyano, se quedó con el balón, el largo dice que no, la roba medias, la Rubira se la lleva después, el número 8, Quintero, Quintero que la pone para Greco, Greco que va al área, la adelantó demasiado, se viene el tercero de Martínez, se viene el tercero de Martínez, va Martínez, se abre Martínez, Martínez que define, definió por arriba Martínez, se equivocó, de la cuesta que se anima, de la cuesta que la pone en cortada, para de Ollo, está de Ollo, para el descuento de Ollo, que va, va Quintero, Quintero y el centro, centro que llega, el cabezazo de Salva, gol, gol, de Cañuelas, ahí está el centro de Rubira, centro pasado, segundo palo, atención, cabezazo de Minervino, qué pasó, empujón, el número 5 de Ruján, la juega para Rubira, va Rubira, Rubira y el centro, está el cabezazo de Auteri, volviendo a abajo, Mendoza para Rubira, Rubira que le pega de larga distancia, el intento de Rubira, viene para Greco, Greco que va, ahí va Greco, centro corto, está Villalba, Campo de Ruján, se arrima el área de Lisporache, Lisporache que la juega, para Greco, Greco para Costa, Costa que va, gol, gol de Cañuelas a Costa, el número 10, una de las figuras también del encuentro, a Costa, eso viene para De Hoyos, De Hoyos que va, De Hoyos que gira, De Hoyos para el descuento, va De Hoyos, remató, tapuera Arquiro Moyano, abajo, la mandó al córner, mientras ahí Ortiz, la reprocha a De Hoyos, supuestamente por algún golpe, sobre el defensor que está en el piso, no, no,